Damas y caballeros, sabéis que yo tengo una Playstation 5 aquí, una Playstation 5 que resulta que salió de efectuosa y que bueno, por desgracia, no funciona como debía funcionar. Bueno, mucha gente me conoce, por desgracia, a raíz de esta consola. Mucha gente ha visto que efectivamente yo reporté los fallos que me estaba dando esta consola, ya sea de Wi-Fi, ya sea de un HDMI defectuoso. Al final el tema del Wi-Fi se arregló solo, era una cuestión de firmware, pero lo que sí vino roto de esta consola fue el cable HDMI. Entonces he decidido devolver esta consola a donde lo he comprado, me han dado el ok y lo voy a devolver y por fin ya me ha llegado una nueva Playstation 5. Así que la cuestión es, ¿funcionará como debería funcionar? ¿Vendrá rota? ¿Vendrá perfecta? No lo sé, pero lo vamos a averiguar en el vídeo de hoy. El tema es, que quisiera antes mencionar a los patrocinadores del canal, Eneva.com. Con Eneva podéis conseguir juegos con unos precios increíbles, descuentos muy grandes y además son transacciones totalmente seguras. Pero algo que también me gustaría mencionar de Eneva es que ahora mismo hay un sorteo de Navidad hasta el 21 de Diciembre. De hecho se anunciarán los ganadores en las redes sociales de Eneva el 21 de Diciembre. Y os invito a que participéis en los sorteos de Eneva, que podéis conseguir videojuegos, podéis conseguir cupones de descuento, podéis conseguir muchas cosas. Y la verdad es que no perdéis nada por intentar y participar, así que id al enlace en la descripción y participad en el sorteo de Eneva.com. Que es mundial además, este sorteo es para todo el mundo, internacional. Gente, Playstation 5 vendrá rota, no vendrá rota, en fin. Por cierto, si queréis ver un unboxing más mejor hecho, porque este es un unboxing que voy a hacer un poco a lo loco, en plan sintomas, así desde arriba. Podéis ir a ver mi vídeo original del unboxing que hice de esa consola de allá atrás, ¿vale? Os digo porque si queréis ver un unboxing más en condiciones, aunque sinceramente, chachos, me imagino que ya habéis visto todos unboxings a Tutimplén de esta consola. Así que, bueno. Pero bueno, a lo mejor os apetece ver este unboxing, pues porque, oye, es Navidades. Es Navidad y yo creo que mucha gente tiene hype. Así que, ey. Y bueno, todos sabéis que... Tanto papel. Todos sabéis. Todos sabéis que yo le tiré un poquito de las orejas a Sony. ¿Por qué? Porque opino que Sony pudo haber hecho un control de calidad mejor. Pudieron haber hecho un control de calidad mejor, sinceramente, en general. Porque son muchas consolas las que vinieron con defectos. Esta es la segunda remesa de consolas y ya, a lo mejor, ya está en mejores condiciones. A lo mejor ya Sony, al tener menos prisa, quizás hubo un control de calidad mejor. No lo sé. Es deducción mía. Pero bueno, es entendible que cuando tú te compras una consola recién sacada al mercado, lo suyo, lo normal, por desgracia, no lo estoy defendiendo, pero lo común, lo que suele ocurrir, es que normalmente vienen con defectos. Lo digo, pues porque si algún día compráis una consola de lanzamiento, que no os sorprenda que venga rota. O que venga con fallos, ¿vale? Pero para eso está la garantía, están los plazos de devolución para vuestras tiendas. Tened en cuenta que cuando compréis de una tienda, tenéis que saber perfectamente dónde estáis comprando esa consola, ¿vale? En fin, tenemos la caja de la PlayStation. Ya tengo dos cajas de PlayStation aquí en casa, aunque bueno, ya voy a devolver la otra, así que eso. Y traemos la caja esta interior. Dios mío, espero que venga en buenas condiciones. Estoy deseando que venga en buenas condiciones. Pero antes de nada, por supuesto, no olvidéis darle like a este vídeo, chicos, que es gratis darle like y suscribiros y todas esas cosas. Y hermano, campanita. Y gracias también a mis dos últimos miembros del canal por ser tan maravillosos, tan sexys, tan chachos elegantes. Recuerden que por tan solo un euro, un dólar al mes, os podéis convertir en miembros del canal. Así que, oh my god. Sony, Sony, Sony. Me habéis hecho... Me habéis hecho pasar por esto. Por una segunda compra de PlayStation 5. Este es el reemplazo de mi PlayStation 5. Bueno, primero de todo, asegurarnos de que todo viene en condiciones. Manual, garantía, etcétera, etcétera. Perfecto, aquí viene todo. Voy a guardar esto aquí. Y, ah, por supuesto, importante, la base de la consola, ¿vale? Que viene aquí. Y el cable HDMI. Perfecto, cable HDMI. Todo perfecto, todo en perfectas condiciones. Lo voy a guardar aquí, aparte. El cable este también lo guardo aparte. Ok, y el cable USB tipo C para poder conectar el mando. Ok, el mando DualSense. Que vendrá en condiciones pristinas perfectas. ¡Ey, maravilloso! Damas y caballeros. El momento de la verdad. La consola. Porque al fin y al cabo, da igual todo lo demás. Porque lo que importa es que la consola funcione. Bueno. Tengo miedo y todo, tío. Tengo miedo y todo. O sea, es que... Es que como venga en mal estado, voy a llorar. Como venga con el cable HDMI... Perdón, con el puerto HDMI defectuoso. Os juro... Os juro que me pongo a llorar. PlayStation 5. Hola, guapa. Hola, guapísima. Hola. Espero que esta vez funciones. Sí que es cierto que la consola que estaba defectuosa funcionaba en el sentido de que si metías el cable de una manera específica funcionaba, ¿vale? Pero no es plan tener una consola así. Yo, de hecho, me pasé el Demon's Souls entero con la consola que está defectuosa y todo. O sea, que jugable es. Otra cosa que... Pues no mola tener una consola así. Y aquí está la nueva PlayStation 5. Ay, Dios mío. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Funcionarás, bro? ¿O no funcionarás? Esa es la cuestión del asunto, bro. Vamos a meterle la base. Y vamos a correr también lo que es directamente la consola. Os voy a mostrar si funciona o no. Porque espero que sí. Si no funciona, pues lloraré. Lloraré las penas de mi corazón enamorado. Y... Ok, McGay. Me fío de ti. Me fío de ti, PlayStation. Sony. Espero que esta vez me hayáis dado una PlayStation 5 en condiciones. ¿Os imagináis que ahora tiene problemas de Coil Wine? O que tiene problemas de... No sé. A ver. Tengo miedo y todo, tío. Tengo miedo y todo. A ver. No he sacado los cables. O sea, he sacado los cables. El HDMI y todo eso. Pero es que ya tengo los cables de la otra consola. Así que voy a usar directamente ahí. Y vamos a ver qué tal. A ver si funciona. Tengo miedo. Vale. Base está metida. Consola ya está aquí. Vamos a enchufar. A ver qué tal. Bueno, damas y caballeros. La prueba de fuego. ¿Funcionará o no funcionará? La nueva PlayStation 5. Que viene totalmente nueva, ¿vale? O sea, que no lo sé. Sinceramente, tengo miedo. Voy a enchufarla. Y a ver qué tal. Vais a ser todos testigos de este momento. Vais a ser todos testigos de este momento. Tengo hasta miedo. Hasta miedo, locos. Vale. Madre mía, tío. Qué miedo me da este momento. No sé, no sé yo. No sé si tiene el HDCP este instalado o algo. Yo qué sé. Vamos a echarle huevos al asunto. Oh. Oh, shit. Vale, está el HDMI puesto. ¿Funcionará o no funcionará? La acabamos de encender. Mirad, la luz azul. Qué bonita. Y la respuesta es... Sí. No puede ser. Se apaga y se enciende constantemente. Bro. Bro. ¿Hola? Estoy usando una capturadora. Se está encendiendo y apagando. A ver, a lo mejor es el HDCP, ¿vale? Espérate, voy a conectar directamente a la tele. Espérate. Sin capturadoras ni nada. Sin capturadoras de por medio, bros. A ver. A ver. Oh. Sí, vámonos. Let's go. Funciona, hermanos. Tengo una PlayStation 5 funcional. Tengo una PlayStation 5 que funciona. Damas y caballeros, oficialmente la PlayStation 5 funciona. Y no hace ruido. Ninguno. Ni cosas raras de momento. Os iré informando, damas y caballeros, os iré informando. Pero vaya miedo he pasado y madre mía, es como ya una odisea. No sabéis si te va a llegar bien o no. Menos mal que mi Xbox 6X está bien de momento. Y la PlayStation 5, pues, es lo que hay, ¿no? De momento, ojalá vaya bien. Y la otra se va a la tienda. La otra PlayStation 5. Damas y caballeros, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido un vídeo curioso. Y de momento, viene bien la consola. De momento. Dadle a like a este vídeo. Suscribiros si no estáis suscritos. Dadle a la campanita. Que es maravilloso y es gratis suscribirse y todo eso. Y por supuesto, recuerden que la vida es hermosa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito, chicos. Chaito. Chaito.